Hola, ¿qué tal? Este es el segundo vídeo sobre aprendiendo a trabajar con Gantt y en este vídeo voy a explicar cómo se trabaja con los recursos. Ya vimos un poco de tareas, ahora vamos a asignarle a las distintas tareas recursos. Si nos metemos en la zona de recursos, vais a ver que aquí no hay ningún recurso todavía asignado. Hay dos tipos de recursos, recursos estáticos y recursos dinámicos. Los estáticos son, por ejemplo, ordenadores, mesas, salas, electricidad, elementos que van a tener un precio estático y que no van a variar. Mientras que los recursos dinámicos son recursos humanos, son personas. Nosotros ahora no vamos a crear, vamos a lo mejor a crear un recurso estático, pero lo más importante son los humanos en este caso. Y para ello vamos a darle aquí, edit, perdón, notas, resources, new resource. Y aquí se le pone un nombre a la recurso, por ejemplo, PP. Su teléfono le podemos dar, su correo, el rol. PP es el, qué sé yo, project manager y cuánto le estamos pagando. Me tengo que, no me acuerdo perfectamente cuánto, si es, voy a ponerlo 100 porque es 100 creo por hora. ¿Vale? Creo que es por hora. Se le puede poner los días de vacaciones, por ejemplo, que va a tener ahora en diciembre la última semana de vacaciones. Entonces, de aquí a aquí, le vamos a agregar y se podría agregar más días de vacaciones. Se puede agregar más columnas customizadas para meter más datos y se le podría ya de aquí, pues, asignar tareas específicas. ¿Vale? O desde aquí o desde la tarea misma. Se puede volver aquí a la tarea y decir, miren, análisis, quiero que asignes, doble clic en análisis, asignes a PP. ¿Vale? También en ese momento le digo si es el coordinador o no. No, ya aquí tiene el rol, pero puedo decir que sea el coordinador, una dedicación del 100%. ¿De acuerdo? Podría decirle no, 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 50%. Y como podéis ver, el coste de la persona son 2.000. ¿Por qué? Porque son, en total, en total, será por día. Entonces, la cantidad de días que sale aquí son 20 días. Si la persona cuesta 100, bueno, 100 euros al día, te sale 2.000 euros este recurso. Te cuesta 2.000 euros. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que si yo voy aquí y digo el diseño, también quiero a PP. Vamos a ver lo que pasa, pero en un principio vamos a dejarlo puesto. El de la aplicación no te lo vas a denegar, ¿vale? Pero habrá un problema porque el diseño, que es este de aquí, empieza en paralelo que funciona esto. Y vamos a ver que habrá un momento, un periodo. Por ejemplo, si al diseño le pongo que va a durar 5 días, habrán 5 días que PP va a estar en dos proyectos a la vez al 100% y va a tenernos un error. Nos volvemos aquí y vamos a darle a otro recurso, resource, ni resource. Vamos a llamarle a Ana, venga. Y aquí le pongo este, le pongo que ella cobra 150. Puedo ponerle un rol, los roles si no existen, pues puedo agregar nuevos roles. Me sorprende porque yo juraría que se podía agregar aquí, en algún sitio. Bueno, habrá que poder agregarlo acá afuera, perdón. Y le damos a OK. Como podéis ver, ya me está saliendo aquí que, por ejemplo, PP tiene un problema. Que es en estas fechas, en estos momentos. Y aquí está muy libre. No, perdón, aquí es que está de vacaciones el señor. Bueno, aquí te dice, por ejemplo, dónde están los conflictos. Si le das aquí, te va a decir, mira, en análisis y diseño está a la vez, en dos cosas. Bueno, me vuelvo a los proyectos y digo, mira, en diseño vamos a poner también a Ana. Agregar aquí a Ana. OK. Y le vamos a poner también en desarrollo. Muy bien. ¿Qué es el resultado de esto? Pues que me vengo aquí, ahora Ana sí que está bien, porque no tiene ningún lugar que trabaja paralelo en uno de los proyectos. Puede ver, trabaja primero en el diseño y luego acaba el diseño, tiene una época libre y luego entra en desarrollo. Pero aquí es el problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues arreglar este problema. No me queda otra. ¿Y cómo lo arreglo? Pues puedo decir que Pepe deberá tener los días libres esos o puedo ir a la tarea y decir, mira, no vas a asignar a Pepe a la tarea entera, ¿vale? De análisis y no vas a tener que asignarlo a este, por ejemplo, a mercado. Vale, porque si lo asignas al siguiente, pues va a trabajar en paralelo. Se supone que ahora debería estar bien. ¿Veis? O sea, Pepe trabaja aquí, no está trabajando en paralelo porque el diseño es aquí, ¿vale? Y el mercado trabaja aquí. En el momento que acaba el mercado empieza el diseño y aquí ya está libre, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo que tenemos que hacer como jefes de proyectos. Tenemos que asegurarnos que los recursos no están sobresaturados, ¿vale? Y también tenemos que asegurarnos que no haya recursos que estén libres. Ahora, como nosotros pagamos por día de trabajo, no hay problema porque el recurso no te va a costar si no está trabajando. Lo que no puede pasar es que esté trabajando en múltiples tareas a la vez, porque si no es irreal. La persona no puede estar en dos tareas a la vez, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué falta por ver? Pues dentro de Project se pueden... Bueno, sí, en Project de las propiedades de Project tenemos distintos elementos que tenemos que tomar en consideración. Primero podemos elegir en bajo calendario, bueno, el nombre del proyecto, la organización, la descripción, podemos definirlo aquí. Eso es secundario, aquí. Podemos elegir, por ejemplo, qué días de la semana trabajan o no trabajan. Si yo lo quito Friday, o sea, le quito el viernes, pues ahora se alarga el proyecto hasta el 10 de diciembre. De marzo, de enero, perdón. Se ha alargado 8 o 9 días, ¿ok? Eso porque dice que los 3 días, viernes a domingo, no se trabaja. Y dice, ¿qué hacer en los fines de semana? Pues dice, o ninguna tarea se puede ejecutar o todo se puede ejecutar como cualquier otro día. Vamos a dejarlo así. Se puede también elegir un calendario de vacaciones. Por ejemplo, Spanish Holidays. Y en este caso, pues podemos ver las que son de una vez o la vez, que van cambiando cada año. Que sabéis que cuando se predefine el calendario, el siguiente año laboral, algunas fechas cambian, ¿no? Puentes, etc. O los recurrentes, que siempre se ejecutan. Siempre. Por ejemplo, el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 6 de enero, son siempre los mismos, ¿vale? Si le doy a OK, pues ahora se me han agregado que estos días de vacaciones. O sea, que no van a trabajar. El proyecto se alarga más todavía. Ahora, si también no se trabaja los viernes y también se respetan las fiestas nacionales, entonces lo que va a pasar es que ahora pasa 12 días. O sea, al 12 de enero. Se agregaron todavía 12 días más. O sea, ahora son 12 días más de lo original. ¿De acuerdo? ¿Me parece bien? Perfecto. Esto hay que ser realistas. Esto es respecto al calendario. Vale. Respecto a los roles. Se pueden agregar aquí roles diciendo, pues, programador, analista, programador, analista, funcional. ¿Qué más hay? Tenemos el Scrum. Líder. Scrum. Master. Team. Lead. Tech. Lead. Project. Owner. Hay un montón de roles, ¿vale? Cuando se acaban de grabar todos estos roles, yo ahora puedo venir aquí y poner, por ejemplo, que Ana, en vez de que sea un Define, es, pues, analista, programador. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahora, pues, ella es analista, programador, como dice ahí, programadora. Y todos los recursos que yo agregué aquí se le puede asignar todos los roles que he puesto ahí. Eso ayuda también para saber quién es, porque a ver, este proyecto tiene dos personas, pero ¿qué pasa si tiene 100 personas? En ese caso, viene bien saber esto, poder tener esto ordenado, porque si no, es más complicado contactar. Además, lo bueno es que te pone el teléfono y el email, le puedes mandar directamente un correo diciendo, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo siguiente? Tiene todo el sentido del mundo que podáis asignar el rol y tener los contactos para esa persona. Si tenéis más que una Ana, puede haber múltiples Anas, pues, que lo tengáis aquí los datos de contacto. Importante, cuando nosotros pinchamos en el Ana, vais a ver que como cobra 150 y hay 6 días de trabajo, total load, se cobra 900. Y aquí, pues, son tal. ¿Qué pasa? Que si yo le bajo 80, pues, abajo se calcula nuevo. Bueno, no se está calculando, pero bueno, la idea es bajar o subir el salario dependiendo de lo que tengáis de recursos también, ¿vale? Y por último, si yo decido, por ejemplo, agregar un recurso estático, es simplemente hacer un nuevo recurso, si llame PCs, por 12, son 12 PCs. En total, a ver, el tema de los PCs, el tema es que no se puede calcular en base a horas, a días, ¿no? A no ser que sea por leasing. Por lo que si yo pongo aquí un precio, va a ser un precio irreal, porque se va a multiplicar por la cantidad de días, ¿no? ¿Qué pasa? Que en principio podemos poner, por ejemplo, dividir, hacer una aproximación de cuánto me costaría en un año un ordenador. Si un ordenador sale de media, qué sé yo, 800 euros, entonces el tema está en que a los 800, si yo pongo un euro al día, pues me sale 365, dos euros al día, me sale 700, está volando de más o menos 3, ¿vale? Lo digo porque, pongamos que los, bueno, 3 por 12, porque es un PC, pues por 12 PCs es 36 euros, ¿vale? Al día de trabajo. Entonces, este elemento, pues va a estar asignado a prácticamente todas las tareas, ¿vale? Que va a dar que me va a tirar en rojo, pero eso me da igual, porque yo soy consciente, bueno, aquí se me está, lo estoy repitiendo cosas, análisis, diseño, desarrollo, Adquisición de, implementación y mantenimiento. Ok, le damos, ok. Entonces, es verdad, va a salir muchas veces rojo, a ti te da igual, nos van a dar igual, porque en realidad nosotros lo que queremos es tener una aproximación de coste total, ¿ok? Eh, eso es, ¿vale? Ya les digo, no es muy común usar los recursos fijos así, generalmente no se ponen, porque por llegar no te permite, pero si queréis intentar meter recursos fijos de esta manera, podéis intentarlo. Yo ya no lo hago, ¿vale? Pues es complicado, ¿de acuerdo? Eh, está el per chart, que es lo que había comentado antes, podéis visualizar los distintos tareas también de esta manera, más fácil de ver, las dependencias antecesores y etcétera, de quién depende qué, las fechas de arranque, el nombre y lo que son, ¿vale? Lo que está en el rojo, pues, será porque todavía, a ver, eh, en el principio, bueno, será por alguna razón específica, ¿no? Tengo muy claro, serán de arranque, ah, no, porque son, porque son globales, ¿ok? Porque son de padres, o sea, en contenedores, tareas contenedoras, ¿de acuerdo? Ya está, esto sería todo, esto se puede exportar como PDF, se puede exportar como HTML para poner una página web, se puede exportar como SSV o PNG. ¿Vale? Ya sería, eso sería todo sobre Gantt, eh, lógicamente se puede hacer muchísimas más cosas más profundas, pero por ahora, lo básico de lo básico es esto. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!